Hola amigos, ¿qué tal? Saludándolos aquí su servidor y amigo el Dr. Raúl Vargas en estas cápsulas de salud. Continuamos con el taller de la auriculoterapia, el taller de la oreja china. Hoy vamos a ver lo que es el antihélix. El antihélix es esta parte de la oreja. El antihélix nace en el antitrago, sube y termina donde se divide la cruz superior del hélix y la cruz inferior del hélix. O sea, va de aquí a acá. ¿Qué localizamos en esta parte, en esta zona, en esta área de la oreja? Básicamente vamos a localizar la columna cervical. Tenemos 5 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y el sacro y el coxis. Bien, más o menos si tomamos en cuenta que la columna vertebral son pequeños fragmentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para localizar los puntos para aliviar, por ejemplo, el dolor del cuello? Bien, el dolor del cuello nace exactamente donde termina el antitrago y nace el antihélix. Entonces, una parte de este antihélix corresponde a las vértebras cervicales. Entonces, para que no se pierdan, con la punta roma de una pluma van a tocar ustedes donde duele. Si, por ejemplo, le duele la séptima cervical, ¿sí? Pues no tocaremos muy próximo al antitrago, sino tocaremos de la mitad un poquito hacia arriba, ¿sí? Estas, esta parte son las vértebras cervicales. Después vienen las dorsales, que sería más o menos esto. Esto, esto no hay como forma, como una forma práctica que yo les diga, esto me van a tomar de referencia, así y así, no, no, no. Sino que aquí va por zonas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que más o menos idear que si son siete vértebras cervicales y son doce dorsales y son cinco lumbares y son, el sacro y el coxis generalmente vienen, vienen pegados, es el resto, ¿sí? Entonces, para todas las cervicalgias, dolor de cuello, ¿sí? Dolor de contractura muscular, la famosa tortícolis de repente que no pueden poner porque, ahí, 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 me duele, me duele, buscan el punto, aquí es buscar el punto, no, no es, voy a poner el punto y ya, no. Aquí es tocar esta, lo que es el antihélix y ver qué punto está más doloroso. Y entonces ahí es donde vamos a poner el balino, donde vamos a poner la aguja, ¿sí? Igualmente, tiene dorsalgia, tiene dolor de espalda, me duele entre los homóplatos o entre las paletas, le llamo a mucha gente en la espalda. Me duele mucho, 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 mucho. Bueno, pues vamos a tocar cuál es el punto más doloroso y ese es el punto que vamos a poner. A lo mejor tiene un punto muy doloroso y un punto un poquito menos doloroso. Bueno, pues vamos a poner los dos, ¿sí? Si está muy, dices que me duele, la verdad, me duele toda la espalda y toda la columna, bueno, entonces vamos a cortar un micropor larguito y vamos a poner semillitas de nuevo y hacemos un cordoncito o un gusanito de semillas y lo vamos a poner en lo que es la columna dorsal o lo que es la columna cervical, en caso de que, por ejemplo, la persona no tenga un punto muy, muy, muy doloroso pero que tiene dolor de cuello, bueno, pues le ponemos un cordoncito un gusanito de semillas, de semillas de enabo, se pueden utilizar, están muy pequeñitas, parecen balincitos. Entonces cortamos un micropor en forma rectangular, acomodamos el gusanito de cinco, seis, siete, siete semillitas o siete balincitos y colocamos en esta parte, que es, que me duele toda la columna dorsal, bueno, le ponemos toda o le ponemos donde están los puntos más dolorosos, por ejemplo, si es entre los homóplatos, es en la parte superior de la espalda, entonces estará más o menos por aquí, ¿sí? Que tengo una lumbalgia muy intensa, muy fuerte, dolor de cintura, bueno, pues nos vamos aquí a las lumbares que están por acá, ¿sí? Igualmente vamos a tocar cuál es el punto más doloroso y vamos a poner, podemos poner un punto, podemos poner dos, podemos poner tres o podemos poner un gusanito que abarque todo lo que es la columna lumbar, ¿sí? Cuando hay sacralgias, o sea, dolor del sacro o dolor del coxis, nos vamos hacia donde está la división, donde está la división, muy próxima a la división de la cruz superior y la cruz inferior del antihélix, está sacro y coxis, nos podemos ir ahí, una zona muy, muy pequeñita. Entonces recuerden, amigos, el antihélix, lo que localizamos es la columna vertebral, esta es esta zona, ¿sí? Bien, amigos, gracias por ver esta cápsula, yo sé que la van a compartir. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like, tocar la campanita, es bien importante. Síganme en las redes sociales, a todos mis amigos de la página de Facebook, suscríbanse también a mi canal de YouTube y compártanla y sean felizmente felices. Hasta luego.